A nombre del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida al webinar La Energía y los Animales de Compañía de la serie de webinars Energía en la Vida Cotidiana. Es un gusto para el IE reunirnos con ustedes virtualmente y compartir algunas cuestiones y algunas ideas sobre la energía en nuestro día a día. Mi nombre es Celeste Morales, yo estoy a cargo de la Unidad de Educación Continua del Instituto. Hoy tendré el gusto de moderar esta sesión en la cual participa la doctora Marina Rincón. Ella es investigadora de nuestro instituto y esta sesión constará de dos partes. Les platico cómo están. En la primera parte Marina nos presentará algunas ideas y posteriormente propuestas sobre el uso de fuentes renovables de energía y algunas aplicaciones en nuestra vida cotidiana para el cuidado de nuestros animales de compañía. Y la segunda parte Marina contestará las preguntas planteadas por ustedes quienes nos acompañan vía remota. Me pide Marina que les comente que una disculpa, su cámara no funciona y no la vamos a poder ver, pero la vamos a poder escuchar. Pueden plantear todas sus preguntas desde el chat de Meet. Este se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, como muchos de ustedes ya escribieron, y para optimizar los tiempos les solicitamos hacer todas sus preguntas por escrito en ese medio. Nos encantaría pasarles el micrófono a todos, pero pues esto no es posible. Y finalmente les solicitamos mantener sus micrófonos desactivados y si es posible sus cámaras para optimizar un poco la calidad del webinar en cada uno de sus dispositivos. Marina, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación y adelante para que nos platiques qué tiene que ver la energía y los animales de compañía. Gracias, Celeste. Hola a todos. Qué bueno que se animaron a participar. Me dicen si hay algún problema con el audio y lo componemos. Pues yo encantada de iniciar la serie de webinars Energía en la Vida Cotidiana con un tema que me parece importante. Energía y los animales de compañía o energía en el cuidado y bienestar de nuestros animales de compañía. Primero déjeme decirle que no soy veterinaria ni nutrióloga, pero sí he estado activa por más de una década en la protección animal y estoy convencida de que al compartir algunos conceptos el beneficio va a ser muy bueno y puede tener la capacidad de replicarse. Entonces, yo creo que para todos es indiscutible que los animales de compañía, particularmente los gatos y los perros, que son los munes, son parte importante de nuestra vida cotidiana. Los que están a nuestro cuidado son integrantes queridísimos de nuestra familia, pero también hay otros que vemos todos los días en situación de calle como un problema inacabable de tenencia irresponsable. Entonces, la motivación que yo tengo cuando me invitaron a participar y dije adelante, es impulsar el paradigma de que un mejor cuidado de los animales de compañía es posible y es una asignatura pendiente. Quiero compartir información útil sobre sus requerimientos energéticos, pues muchas veces, por ignorancia, terminamos afectándolos de manera negativa. Y la otra cosa es que como académica del IED quisiera motivar a una comunidad de protectores, de refugios, de instancias gubernamentales a explorar tecnologías solares en el cuidado y bienestar de nuestros amigos de cuatro patas. Como dijo Celeste, nunca en esta situación de cuarentena y pues por más que uno quisiera tener el ejercicio perfecto, quizás oigan los nervios de los animales de compañía que tengo a mi cuidado o alguna interrupción que espero su comprensión para poder avanzar en esto. La siguiente, Celeste. Voy a empezar con el concepto de energía. Todo lo hemos utilizado en alguna vez y tenemos una idea cualitativa de lo que significa. Frases como te veo con la pila baja, te ves radiante, lleno de energía, etcétera, son parte de nuestro lenguaje cotidiano. Pero energía formalmente es la capacidad de realizar un trabajo. Si la pila tiene energía, la podrás utilizar en tu celular. Si no, no. Y el otro concepto es que la energía son cuerpos u objetos que pueden ceder su energía a otros. La siguiente, por favor. La energía se manifiesta en muchas formas. Puede ser energía luminosa, sonora, mecánica, calorífica, química, etcétera, y es intercambiable. Por ejemplo, la energía química de los alimentos se transforma en energía mecánica cuando nos movemos. La energía química de una mamá que está amamantando a su bebé también se transforma en energía química de todos los tejidos que se están formando mientras el bebé está en crecimiento. Entonces, esa es una de las características que tiene la energía, que se puede transformar de una forma de energía a otra. Las unidades de medida, la siguiente, Celeste, precisamente tienen que ver con esta manera de la energía de manifestarse en muchas formas. Y por lo mismo, se utilizan diferentes unidades para medirla. Si estamos haciendo trabajo de medida, es el Joule. Si estamos realmente con fuentes caloríficas, con calor, la unidad de medida es la caloría. Si es energía eléctrica, es el Watt hora, y todas tienen su equivalente. Todas se pueden interconvertir unas en otras. Ahí en el dibujito está el experimento que realizó Joule para probar el equivalente mecánico del calor. Cómo la energía mecánica, que es la parte superior del aparatito, con poleas y demás, cosas en movimiento, pueden transformarse en calor que calienta el agua que está en la parte de abajo. Entonces, sí hubo como mucha bulla en años anteriores, cuando el humano aprendió a hacer estas transformaciones de una forma de energía a otra. ¿La que sigue? Ahora bien, cuando hablamos de que necesitamos energía en nuestra vida cotidiana, recurrimos a un horno renovable. La definición de renovable es que se utilice a una tasa menor de la que se usa. Los combustibles fósiles no son renovables. Algún día estos yacimientos se acabarán, pero fuentes como el sol, el viento, el movimiento de los océanos, es desde la perspectiva de los humanos. El reto es que los científicos y los tecnólogos logremos domar esas fuentes casi inagotables de energía creando las tecnologías que las transformen en energía útil, barata y accesible. Ese es el gran reto de los científicos y los tecnólogos. Y eso es lo que ha hecho que en el devenir de la historia cada vez se use más energía en la vida cotidiana. La siguiente. ¿Y qué tiene que ver la energía con los animales y también aquí con el sol? Esa es la pregunta y creo que esa es la razón por la que muchos se conectaron. Pata, el binomio energía y animales. Bueno, pues tiene mucho que ver, ¿no? Pero en este webinar solo platicaremos de manera muy sencilla y pretendiendo que sea útil para una audiencia amplia de los requerimientos energéticos en la dieta del animal. También vamos a abordar el consumo de energía que se requiere en el cuidado y bienestar. Y trataremos de cerrar con una estimación de los ahorros que conlleva la incorporación de tecnologías solares. Entonces, básicamente esa es la estructura que le di a este webinar. Empezamos con la condición corporal ideal. Aquí tenía otra diapositiva, pero parece que tenía protección. Así que decidí utilizar las fotos de Lilia y de mis perros, ¿no? Todos tenemos una idea cualitativa de cuál es el peso ideal. Sin embargo, la condición corporal ideal en perros y gatos. Es casi una constante que la mayoría de los animales en situación de calle o recién rescatados están demasiado delgados o desnutridos. Pero también es muy probable que la mayoría de los animales en casa tengan sobrepeso, particularmente si son pequeños o están viejitos. El peso ideal en un animal de casa es una combinación de buena alimentación y ejercicio. La siguiente. ¿Cuáles son los requerimientos energéticos de un animal de compañía? Si buscas esa información en internet o en los libros, la encuentras en tablas como las que se presenta, donde la información se da en calorías y además depende del peso del animal. Te van a recomendar unas calorías para un animal chiquito y otras calorías para un animal más grande. Estas tablas se elaboran asumiendo ciertas condiciones. Las dos principales es que el animal sea de interior y que el peso mayoritariamente sea tejido magro, sin grasa. Pero, ¿qué es una caloría y por qué un animal de interior para poder elaborar estas tablas? La siguiente. La caloría es una manera de medir la energía. Contando las calorías que se proporcionan en los alimentos y las que usa el animal, el balance puede ser positivo, cero o negativo. Si el balance es positivo, si le das más calorías que las que necesita, pues se va a poner gordo. Si es cero, pues lo vas a mantener. Si es negativo, pues va a ser un animal desnutrido. El animal requiere energía para hacer sus funciones vitales de respirar, moverse, crecer, reproducirse, sanar, lactar, muchas cosas. Formalmente, la caloría está definida para subir un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua. Esto es realmente una medida muy chiquitita para los temas de nutrición. En nutrición se utiliza mil veces ese número. Se utilizan kilocalorías, mil calorías. Y en ocasiones, a esa medida de mil calorías, en lugar de llamarla kilocalorías, le llaman cal o la abrevia en cal con la C mayúscula. Pero entonces la mayoría de las cosas que veas relativa a los alimentos vienen en kilocalorías, aunque pongan calorías. Esa es una cosa bastante desagradable desde el punto de vista de un científico, pero eso es lo que pasa. ¿La que sigue? ¿Y qué factores hay que considerar las necesidades calóricas de nuestro animal? Pues el nivel de actividad del animal, si está esterilizado, si está en crecimiento o ya es adulto. La herencia genética, o sea, las razas, básicamente es la suma de cuatro factores, de cuatro gastos energéticos. La energía gastada durante el reposo, que también se llama tasa metabólica de reposo y que ocupa como un 60-75%. La energía usada durante la actividad metabólica voluntaria, o sea, cuando hacemos ejercicios, cuando el animal hace ejercicio, eso es como un 30%. La energía o calor perdido por termogénesis, y eso es como un 10%. La termogénesis es el calor que se desprende cuando ese alimento, pues, tiene un proceso para asimilarlo. Entonces, durante ese proceso, pues, hay un consumo energético que se llama termogénesis y que, pues, redunda como una pérdida. Y también la energía requerida para mantener la temperatura corporal, y esto es particularmente importante cuando no empata el animal con el clima o muy frío o muy caliente. Lo que se utiliza en muchas de las tablas como la anterior es el requerimiento energético en descanso, sea, abrevia red. Está correlacionado casi directamente con la tasa metabólica en reposo, y se calcula con esa fórmula sencilla que tienen ahí. Es el peso ideal en kilogramos del animal multiplicado por 30, y a eso le suman 70. Hay otras maneras de calcular los gastos energéticos, van a fórmulas ligeramente diferentes a esta que estoy poniendo como ejemplo. Hay algunas que consideran los periodos de lactancia, que son periodos de alta demanda energética. Sin embargo, el punto en esta presentación es que estos cálculos o cálculos parecidos a este son los que permiten hacer la recomendación o en el etiquetado de los animales, alimentos de los animales. Por eso es muy importante que en ese etiquetado logremos identificar por lo menos tres cosas. Un bulto de buen alimento te dice cuánto pesa la tasa que te está recomendando le des a tu animal. También te debe de dar el contenido calórico de ese alimento. Cuando te lo dan en kilocalorías por kilogramo de alimento, eso se llama la densidad energética del alimento. Y también te van a dar en forma de tablas el número de tazas o gramos que se requiere dependiendo del peso del animal. Entonces, todo este etiquetado viene de fórmulas como la que les presenté, como la fórmula de red o algo similar a eso. Y aquí lo importante es que nos preguntemos, ¿y por qué alimentos con diferente peso? ¿Y por qué alimentos con diferente densidad energética? La siguiente, por favor. Las croquetas difieren en su proporción de proteína, grasa, carbohidratos y humedad. ¿No? Cada formulación produce croquetas con diferente densidad. Y tú lo ves porque la croqueta la ves diferente. La ves o más porosa o más seca. Y eso es porque tienes una formulación que es diferente y que al final puede terminar con una croqueta de diferente densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Entonces, un mismo volumen, que puede ser la taza, puede tener pesos diferentes si la densidad es diferente. Ahora bien, fíjense que estamos hablando únicamente del contenido calórico, de la energía. La no es todo un tema y depende de la constitución detallada de los alimentos y del metabolismo del animal en cuestión. Parte de esta complejidad está abordada en otro webinar de la serie, Energía en la Vida Cotidiana, titulado ¿Cuánta energía nos aportan los alimentos? En donde, con elementos un poco más técnicos, se detalla un poco mejor cómo están constituidos los alimentos. Entonces, les recomiendo que si tienen mucho interés en nutrición, no se pierdan este webinar, en donde se dará más información al respecto. Aquí solo quiero enfatizar que, aunque nosotros sepamos leer la densidad energética y poder calcular el contenido energético o los requerimientos calóricos de nuestros animales, los gatos y los perros tienen diferentes necesidades nutricionales. Los perros son omnívoros, mientras que los gatos han permanecido como carnívoros durante su evolución. A diferencia de los perros, los gatos no pueden obtener todos los nutrientes de las plantas o de productos vegetales y deben consumir algunos tejidos animales. La siguiente, por favor. Ah, no, esa misma. Entonces, a la pregunta de, ¿puedo alimentar el gato como si fuera perro pequeño? Pues la respuesta es no, ¿no? Los gatos necesitan altos niveles de proteínas, taurina, ácido araquidónico y vitamina A preformada. Ahora, voy a intentar explicar cuál es la función de todos estos componentes en el ser vivo. Sin embargo, sí puedo decir qué es lo que puede pasar si no hay suficiente proteínas en los gatos. Pues los gatos no van a poder mantener su tejido corporal, los van a ver cómo se les van enflacando esos animatos y tampoco van a tener una visión sana, ¿no? La deficiencia de taurina les produce degeneración de la retina. Entonces, no es una buena idea, o sea, es un tremendo error tratar al gato como si fuera un perro pequeño. Utilizar el alimento de un perro para alimentar al gato no es una buena idea. Otro de los factores, y tiene que ver con el tipo de alimento que el gato consume, es que la pérdida por termogénesis es más alta en los gatos. Entonces, aparentemente le estás proporcionando las calorías que necesite, pero mucha de esa caloría se está gastando en la asimilación de esos nutrientes. La que sigue, por favor. Pues aquí tienen un ejemplo de cómo pueden utilizar lo que ya saben de red para poder controlar el sobrepeso de sus animales. Creo que tiene una densidad energética que ahí está registrada. Tienen una taza que si el bulto no viene con la información de peso que ustedes quieren, pues es buena idea tener una balanza en la cocina y pesar cuánto mide esa taza. Tienen el peso ideal del perro que quisieran, que tuviera. En este caso, Lady, mi perra, tiene 4 kilos de sobrepeso. Tienen la nota de requerimiento energético en reposo, que da como resultado 760 kilocalorías por día. Y esos 760 kilocalorías por día, divididos por la información que ustedes tienen del contenido de densidad energética del animal, les va a dar la raza diaria que les deberían dar en gramos a esa perra. 206 gramos. Y esos 206 gramos, con la información de cuánto pesa la taza, les da el número de tazas que usan a la perra o al perro. Entonces, no es necesario que ustedes realmente sigan a rajatabla la información que viene en el bulto del animal. Tienen una ecuación bastante buena para descalcular cuánto alimento le pueden dar a ese animal si es que quieren bajarlo de peso, si quieren controlar su peso. La que sigue, por favor. El balance energético, que vendrían siendo las calorías que entran en el alimento, que tiene que ser igual a las calorías que salen, porque se están haciendo funciones de ejercicio, porque hay una termogénesis que tienen que considerar, ese es el todo que tenemos que considerar. En el ejercicio, la actividad muscular contribuye al porciento del gasto energético total. La cantidad de energía usada en actividades voluntarias se afecta por la duración, sino por la intensidad de la actividad, el tamaño y el peso del animal. No es lo mismo un perro grande moviendo su masa corporal que un perro pequeño moviendo una mucho menor de peso. En los perros, lo común para hacer ejercicio es la caminata vigorosa o trote y el ritmo recomendado es de 7 a 9 minutos por kilómetro. Ese es un ritmo bueno para la mayoría de los perros. Obviamente, si el perro es atlético y es grandote, ese de 7 a 9 minutos por kilómetro parece una exageración. Pero es un buen número promedio para una raza tan variada de perros. En los gatos, pensar que el gato va a caminar y va a acceder a hacer eso, pues está como muy ingenuo. A los gatos, los que les interesa son los juegos, que los hagan moverse. Los gatos son cazadores y ellos, el ritmo que tienen de ejercicio es de muy poca duración, pero muy intenso. Entonces, eso es lo que conviene con los gatos, jugar con los gatos. Y también lo que es muy importante es que a medida que la mascota envejece, el ejercicio, en lugar de disminuir, de darse. ¿Por qué? Porque es necesario mantener el tejido corporal magro y eso es como más difícil cuando el animal envejece. Les recomiendo para saber cuánta energía se utiliza en cada actividad, el webinar, cuánta energía necesito al ejercitarme, que no está dirigido a animales, está dirigido a humanos, pero que les da una muy buena idea de cómo se maneja la actividad física y el requerimiento energético. La que sigue, por favor. ¿A quién les quisiera hacer una pregunta a los que se quedaron hasta el final del webinar? En el requerimiento energético de los animales de compañía, en todo lo que se refiere a la alimentación y al ejercicio, ¿podrían incorporar tecnologías de energías renovables? ¿Qué opinan? Me gustaría oír sus respuestas o comentarios al final del webinar. Lo que les voy a mostrar es algo que podría dispararle algunas ideas, activarle algunas ideas, y es tecnologías solares en el cuidado del bienestar. Lo voy a hacer con ejemplos muy sencillos, ¿no? Bueno, ustedes saben que en el acicalamiento de los animales, cuando los bañas y cuando los secas, o cuando les haces estéticas, es necesario calentar el agua del baño y también es necesario utilizar una secadora para secar y una rasuradora para hacer la estética. En el acondicionamiento del espacio del animal, pues necesitas, si hace mucho calor, el aire acondicionado o los ventiladores, particularmente si tu animal es de una raza de clima frío, un San Bernardo en Temisco, por ejemplo. Lo otro también es, si estás en climas muy fríos y el animal no tiene pelo, también necesitas hacer algo para que ese animal esté en confort. Y también se necesita energía para incinerar residuos y un montón de desperdicias. Bien, ¿la que sigue? Marina, una pequeña interrupción. Me dicen que no escucharon tu pregunta. ¿La puedes repetir, por favor? Bueno, ya ven que hubo un grueso del webinar en donde hablamos del requerimiento energético de los animales, ¿no? Y que tiene que ver con la energética de los alimentos y demás. Y entonces uno diría, ¿y cómo puedo yo incorporar tecnologías de energías renovables en ese tema? ¿No? En todo lo que es la alimentación de los animales, el ejercicio de los animales, ¿cómo puedo yo incorporar tecnologías de energías renovables? Entonces, ¿se puede? Y esas son las ideas que me gusta me diera la audiencia porque son como tema para futuros webinars en donde se puede dar en más detalle esa idea. Gracias, Marina. Continuamos. ¿Sí, Saliste? Ok, la que sigue. Entonces, ¿cómo ahorrar incorporando energía renovable? Considerando el baño y la estética cada tres semanas, que es así lo recomendado, y considerando un promedio de 60 litros de agua en el baño de un perro, y también que para garantizar el bienestar del animal, la temperatura de esa agua tiene que estar 2 grados, 1 o 2, arriba de la temperatura corporal del cuerpo del animal, y la temperatura corporal del cuerpo del animal oscila entre 38 y 39 grados, pues resulta que ustedes necesitan 60 litros de agua a una temperatura de 40 centígrados. Y la temperatura a la que sale el agua de tu grifo, pues depende de la época del año. Pero calculemos que la temperatura a la que sale, en un promedio así muy general, es de 20 grados centígrados. Entonces, esa agua que sale de la llave, la tienes que calentar hasta 40 grados centígrados para que realmente el animal tenga un baño agradable. También necesitas alrededor de 20 minutos de una secadora de pelos para secarlo y no crearle problemas de piel. Y también más o menos 20 minutos de una rasuradora eléctrica si el animal es de los que requieren estética. Entonces, la propuesta es, pues hay que usar calentadores solares para el agua caliente y hay que usar paneles solares para la energía eléctrica que se utiliza en la secadora, en la rasuradora, en los ventiladores. Y la que sigue. Bueno, la sensación visual del perro. En el baño, pues serían de 2,004, son como 200 gramos de gas LP, asumiendo que el poder calorífico del gas LP está entre 11,000 y 12,000 kilocalorías por kilogramo. En el rasurado necesitaría 6.3 watts hora y en el secado 291 watts hora, ¿no? Para cualquier estudiante de ingeniería, estos cálculos son grados en kilocalorías. Entonces, el cálculo en detalle realmente es su densidad, su capacidad calorífica. Y eso está como detallado en el webinar, me puedo agarrar el gas. Ahí se va a tratar de la más técnica estos cálculos. Pero aquí, créanme, a un baño en donde se utilice 60 litros y se requiera incrementar a 40 gramos, 200 gramos gas LP o 2,400 gramos por perro, de manera mensual, asumiendo que ese procedimiento sucede cada tres semanas. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? La que sigue? que yo conozco. Los refugios tienen a su cuidado entre 50 a 150 animales. Una casa promedio tiene de dos a tres animales de compañía. Ya ni les platico, en donde también se tiene que utilizar algo para poder hacer todas las operaciones de la estética con automóvil. Sería interesante que vieran el webinar movilidad eléctrica, que es también otro de los webinars de esta serie. ¿La que sigue? Yo les hice el cálculo. Se utilizan un calentador solar y tienen en la estética de 15 a 20 animales y tienen un requerimiento de 36 mil a 48 mil kilocalorías por día y su calentador solar les da kilocalorías por mes de 180 mil kilocalorías. Bueno, ustedes al mes están ahorrándose con la cogeneración de energías renovables un 15% de esa cuenta. Si tienen un refugio de 100 a 150 animales, la generación con energías renovables les puede ahorrar al mes el 50% de esa cuenta. Y si tienen una familia en donde tienen dos a tres animales de compañía, lo que requiere el animal para su cuidado y su bienestar. Un calentador solar produce 150 litros de agua a 60 grados por día. Son 6 mil kilocalorías útiles o 500 gramos de gas LP. Y además no produce gases de efecto invernadero. Mucho de lo que está pasando en nuestra vida cotidiana es, desgraciadamente, es una consecuencia del cambio climático. O sea, hasta esta pandemia que estamos sufriendo podría ser una consecuencia del cambio climático. Entonces tenemos eso ya como una constante. Ya no es que evitemos el cambio climático, sino más bien es que aprendamos a vivir con ese cambio climático y que hagamos algo para no exacerbarlo. ¿La que sigue? Con un panel fotovoltaico, la estética podría tener una co- genera 20% su cuenta al mes, el refugio entre 70 a 100% su cuenta al mes y la familia el 100% de su cuenta al mes. Y se está asumiendo que un panel fotovoltaico produce 500 watts hora por día y que también evita la emisión de gasto invernadero. Entonces, ¿cómo ven esos ahorros cuando el número de los animales aumenta? ¿Si son soluciones eficientes y probables? Probable diría que sí. Yo diría que cualquier acción que minimice el uso de combustibles fósiles tendrá un efecto benéfico y en cadena que ayudará a construir una nueva realidad. Una realidad endometriótica y que no nos pese, no usemos como excusa que proporcionarles un bienestar a nuestros animales de compañía es caro. ¿No? La última diapositiva, Celeste. Entonces, ¿qué son los tips para recordar en este webinar que, como ya les he repetido varias veces, se trata de tener el input de todos ustedes para mejorarlo y acomodarlo a las necesidades reales de las que los perros y gatos requieren dietas diferentes? ¿Que un gato no es un perro pequeño? Puede ser proporcionado parcial o totalmente por tecnologías solares. ¿Que el uso de tecnologías solares ayuda a la economía de la familia o del negocio y no genera gases de efecto invernadero que son los causantes del cambio climático? Espero haber sido clara. Si no, estoy con mucho gusto en la disposición de responder a sus dudas o preguntas o sugerencias. Marina, te agradecemos mucho tu participación. Se escuchó en algunas partes un poco cortado el audio. Entonces, hay algunas preguntas de parte de las personas que nos están acompañando. Y te voy a leer algunas para ver si podemos repetir algunos fragmentos. Nos comenta María Olga Concha Guzmán, nos dice, lo que conecta a los animales de compañía y la energía es la biomasa. Pues, básicamente sería una de las respuestas a la pregunta que hice, ¿no? O sea, yo quiero conectar la alimentación o los requerimientos nutricionales o calóricos en la alimentación de los animales. Entonces, ahí hay varias posibilidades. Una de ellas es ese excremento, ¿qué le haces a ese excremento? ¿Realmente se te convierte en un problema de zoonosis o es algo que tú puedes capitalizar haciendo composta que también puedes vender o puedes utilizar? O haciendo biogás, ¿no? Entonces, podría ser interesante en otro webinar ver toda la conversión de ese excremento animal. Es útil utilizando tecnología de energías renovables. Cecilia Rosario nos pregunta, cuando tú comentaste hace un momento sobre las calorías, ella pregunta si pasa lo mismo de calorías y kilocalorías en cuestiones de los aparatos para hacer ejercicio. ¿También se dice kilocalorías o ahí sí son calorías? No. La mayoría de todos estos aparatos y todos estos son kilocalorías. ¿El agua del baño de un perro o gato se le puede dar algún rehuso? Fíjate que esa sería como una bonita idea, porque son estos las que mínimo te ocupas para un perro mediano. Entonces, sí sería interesante encontrar la manera de darle un rehuso. El rehuso va a depender al final del tipo de jabón que utilices, ¿no? De los elementos que utilices y que al final terminan en el agua, ¿no? Pero hay muchos jabones que tienen esa capacidad de no ser perjudiciales y que pueden utilizarse como agua de riego. Nos comentan varias personas que, por ejemplo, ellos utilizan una cubeta con agua cuando son sus mascotas de razas pequeñas como Chihuahua y la ponen al sol. La ponen al sol desde las 12 y las empiezan a bañar entre las 3 y las 4 p.m. aprovechando la energía del sol. Eso también me lo recomendaron, pero aquí el criterio que yo utilizaría es, sabemos que lo que se requiere es que el agua esté como 2 grados arriba de la temperatura corporal del perrito, del animalito. Porque puede estar como muy agradable para el humano, pero nada que ver a la sensación que tiene el animal. Entonces, nada más tener ese cuidado que si la temperatura que alcanza el agua o… Porque también depende, ¿no? Si es una palangana, tienes una superficie, un área mucho mayor que si es una cubeta y el área es menor, aunque sea el mismo volumen. Entonces, depende. Pero sí, sería interesante que ellos garantizaran que es agradable al animal y no agradable a ellos. Yo creo que sus animalitos están muy agradecidos cuando se toman las molestias de tomar esto y de poder ocupar un poquito de la energía del sol para el cuidado de sus mascotas. Selef García nos comenta que fue bastante útil el webinar. Es sumamente interesante la información para ser más conscientes sobre la alimentación y actividad física de nuestros animales de compañía. La mejor opción, como se ha mencionado, es la instalación de paneles fotovoltaicos y calentadores solares en estéticas o en casas. En particular, a nivel individual, o sea, no estoy hablando por el Instituto de Energías Renovables, estoy hablando a nivel Marina Rincón. Las energías renovables las considero como muy, muy buenas a nivel individual, a nivel distribuido. Que cada casa tenga su panel fotovoltaico, que cada casa tenga su calentador solar. Cuando mucho que una comunidad más grande, como una escuela, tenga varios calentadores, varios paneles. Pero todo lo que es algo más grande, entonces sí soy de las que piensa que la filosofía de la energía renovable tiende a ser así, o sea, universal, distribuida. Que cada individuo realmente tenga un abastecimiento energético autónomo, ¿no? Entonces, sí, sería lo ideal. Varias personas comentan y han coincidido que cómo pueden utilizar el excremento para producir biogás y demás. Aquí aprovecho para comentarles que también vamos a tener más adelante un webinar que tiene que ver con la energía de nuestros desechos. Entonces, esto también se los vamos a compartir un poco para que puedan participar con nosotros. Y puedan tener una respuesta muchísimo más amplia, pero también es una buena idea para utilizar ese tipo de energía. Nos preguntan, Marina, ¿conoces alguna empresa productora de alimento para animales o alguna compañía en general que utilice energías renovables? Pues esa de las respuestas a mi pregunta, cuando están ustedes con un conocimiento un poquito mayor de cuáles lo tiene para cada animal y se animaran a hacer sus propias formulaciones y requirieran de secado solar, bueno, pues eso es una tecnología de energía renovable, ¿no? El secado solar es particularmente importante cuando se trata de aumentar la vida de anaquel de cosas que usualmente perecen en pocos días. Entonces, el secado solar sería los webinars alrededor de la alimentación de las mascotas, que sería muy interesante de explorar en un webinar. Yo conozco, y creo que están en este webinar, protectoras que hacen sus galletas, que hacen sus golosinas de manera propia, utilizando hornos. Pues sería una posibilidad el que pudieran usar un cocedor solar o algo así, ¿no? Entonces, no conozco compañías, es todo un tema la nutrición de los animales, hay los que abocan por croquetas, entonces es todo un tema. Pero dentro de lo que a ti te llena, si ya eres de aquellas que hace su propio alimento y quieres ahorrarte un poco de energía porque estás utilizando un horno, pues el secado solar es una posibilidad. A nivel estética o de negocio, ¿puede ser una buena idea implementar un sistema de captación de agua pluvial? Comentan respondiendo a la pregunta que les hiciste hace unos momentos. Sí, bueno, no a nivel estética, a nivel ciudadano, a nivel responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Es un tremendo desperdicio, lluvia, que toda esa agua corra por las calles, ¿no? Entonces, sí, la mayoría deberíamos de implementar la captación pluvial para cualquier necesidad de nuestra vida cotidiana. Sí, es un ahorro tremendo, sí. Marina, ¿podrías darnos algunos últimos ejemplos para ya cerrar este webinar? De lo que las personas acaban de comentar. Sabemos que, bueno, no todas las mascotas de compañía tienen las mismas posibilidades, pero pues tratamos nosotros como sus amos, dueños, como le quieran llamar, tratar de darles un bienestar a esos animalitos. Pues sí, lo que a mí me motiva es que hay una asignatura pendiente alrededor de nuestros animales de compañía. Ya ni quiero platicar de la tenencia irresponsable, porque, pues, realmente, pero dentro de lo que es la comunidad de gente que dice que quiere a los animales, de gente que se preocupa por los animales, hay muchas cosas que se cometen por ignorancia. Que este webinar y webinars parecidos a esto, sean su fuente de información, que se eduquen para poder realmente utilizar esa información en beneficio de sus animales. Y hay webinars preciosos respecto al entrenamiento, hay webinars preciosos respecto a nutrición. Entonces, que realmente traten de educarse, son miembros de su familia y, pues, creo que es una asignatura pendiente que podemos tratar de avanzar durante cuarentena. Muchas gracias, Marina. Agradecemos tu participación. Agradecemos la asistencia de todos. Esperemos que este webinar les haya ayudado un poco a aclarar algunas ideas y acercarse y conocer un poco sobre las energías renovables. Todos coincidimos en que hay muchos temas pendientes, que hay muchas cosas por hacer. Pero este es un buen inicio. Podemos iniciar con nuestras mascotas en casa. Y los invito a que sigan participando en esta serie de webinars. Cada jueves a las 18 horas vamos a estar compartiendo con ustedes un poco de lo que el Instituto de Energías Renovables hace. Así que vayan, inscríbanse, síganos en nuestras redes para que estén enterados. Y agradecemos mucho su participación. Marina, muchas gracias. No, a ustedes. Y gracias por asistir, por responder. Y qué pena lo del micrófono, lo del audio. Gracias.